Dos meses de prisión preventiva como medida de coerción impusieron a Natacha Suriel. La conocen como la Real Musa. Está acusada de la muerte de Juan Joel Durán, conocido en el mundo artístico como MC Joe. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte envió a la cárcel Juana Núñez de Salcedo, la artista urbana, por la muerte a tiros de su colega. Mira Bárbara Reyes y Marbella y Tineo, yo espero que ustedes se entreguen y salgan de este tollo que ustedes han hecho y Kervin y Alfredo Clase Flores que creen que le dieron tres veces, ustedes son los que van a pagar porque ustedes fue que hicieron ese tollo que en el cual me tienen a mí involucrada que yo no tengo que ver nada de eso. Y están viviendo gente aquí que saben dónde yo estoy. Bárbara, entrégate porque tú eres que sabe que hiciste tu tollo por la razón por la cual la mandaste a Matal. Para culminar el caso, porque están todos individualizados, los imputados, y después entendió que con dos meses era suficiente, además la colaboración de la imputada que ha identificado casi a todo el mundo. Un caso que está claro, ya hay dos personas presas, que es Kervin y Alfredo, faltarían dos decesos femeninos. Por la muerte a tiros de MC Joe, se encuentra cumpliendo prisión preventiva Alfredo Clase y Kelvin Ramón Comprés, Alex Murente. MC Joe fue ultimado el día primero de este mes de febrero en la urbanización castellana de San Francisco de Macorís, cuyo incidente quedó registrado por una cámara de vigilancia. Gracias.